Como me gusta mi deprimiento, eeeh... Ya a mi escena pepeo, ya a mi escena pepeon. Porque hay una escena pepeita, ya a mi escena pepeo. Oye a mi escena, la escena pepea, ya a mi seesome, ya a mi nieto... ya a mi matrimonio. y me mataba. El... Ya a mi... Pero se sacó a mi pasaje, lo acabó a pieOL. y de y yo recogí algo como potín para la bombilla y bueno Y bueno, al otro otro tíxpa de me hecha Hombre que sepa esto de la y bombilla, viejas Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja- Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-jao Niña ya se haja, jaro Niña de esta, tutaj, upajay, piletele, You know... Te digo te pa bebe tranqui y no, aquí Asi, las las este día y las mis siete, hija Ma Safety en 3 tragos, oh mira Normalmente Algunos pesados muy leyes bombillas Algunos muy al revés Y bueno, pende las desechas